Ahora nos acompaña en el estudio Álvaro Vargas, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, Faganic, para hablar del crecimiento de ese importante sector económico. Muchas gracias Álvaro por acompañarnos aquí en Cuentenar. Buenas tardes. Álvaro, los números que ustedes manejan es que en 2017 el sector ganadero exportó más o menos 511 millones de dólares, un 19% más de lo que habían exportado en 2016, a pesar de que en años anteriores también tuvieron el golpe de la sequía. ¿Qué expectativas tienen para el 2018? Sí, mira, recordá que la ganadería en particular, el sector agropecuario en general en Nicaragua, y en lo particular la ganadería, siendo una ganadería extensiva todavía que tenemos en el país, dependemos en gran medida del tiempo y del clima. Habiendo sido el año pasado un invierno excepcional, que inclusive se sobrepasó en algunos sectores específicos, tuvimos inundaciones, pero en general tuvo un repunte la producción debido a este invierno, que además de que fue bueno, fue distribuido durante todo el año. Entonces, estamos revisando para este año cuál va a ser el comportamiento del niño y la niña, pues que es lo que al final tiene la variación, pero sí, en general, la ganadería debería de venir creciendo alrededor del 5% anualmente, que es lo que ha venido creciendo naturalmente. Pudiéramos mejorar un poco, si lográramos con nuestras industrias, pues, tanto la leche y la carne, el mejorar esa relación comercial, pues, que se tiene en estos temas de la carne y la leche, porque la ganadería tiene un gran potencial, pues, o sea, aquí tenemos 5.4 millones de cabezas de ganado, que cuando el precio unitario, que sí ha bajado en el año pasado, aunque la producción fue mayor, sí tuvo una disminución. Entonces, cuando vos tenés disminuciones en los precios, el productor, como una medida de poder complementar el ingreso que tiene que tener para la finca, vende hembra. Entonces, de ahí, de alguna manera, golpeas un poco la reproducción y el incremento del acto. Uno de los temas controvertidos de ustedes es esta relación amor-odio que tienen con los mataderos. ¿A cuánto está el precio actualmente que están comprando los mataderos, la carne, a los productores? ¿Y si piensan que ese precio es justo o cómo se debería definir? Sí, es que el precio, si vos le preguntas a un productor, de hecho, a un productor ganadero, uno quisiera que te paguen el peso de la vaca en oro, pues, el peso, el valor en oro, pues, debería de tener el precio. Pero, no siendo así, el precio de ahorita en Canal Caliente, en la industria está alrededor de 97 Córdobas, 98 Córdobas el kilo en Canal Caliente, pues, comparado con hace tres años, que llegó hasta 94 Córdobas. Entonces, siempre ese precio es bajo. Y aquí, la posición de Faganic, en este particular, no es que te paguen más o menos. Lo que nosotros hemos luchado y hemos dicho y hemos pedido y nos hemos sentado, es que tengas un precio de referencia, o sea, que si tus exportaciones son a Centroamérica, Estados Unidos, que saques un promedio ponderado, pues, del precio que recibes de cada mercado y saques un precio estimado de donde vos podás tener una relación el pago al productor. Entonces, ese es el esquema que nosotros hemos pedido, hemos insistido, y hemos hecho mucho esfuerzo en este particular para que esa suba y baja de precio no dependa del mercado local, porque el 80% es para exportación. Entonces, debería tener un precio de referencia de nuestros mercados, donde nosotros y Nicaragua exporta. Porque en ese particular de las exportaciones, a través de LIPSA, el sector ganadero ha logrado y viene incrementando el estatus sanitario del país. Y eso te viene abriendo más mercados, mejores mercados y mejores precios, pues, de alguna manera. Y debería haberse afectado positivamente el sector primario en este particular. Decís que el 80% de la carne se exporta, el resto, 20%, queda en Nicaragua. Ustedes hicieron más de 511 millones de dólares en exportaciones el año pasado. Pero, ¿cómo se comporta el mercado local? ¿Es un mercado estable que aumenta? ¿Cómo es el consumo de carne del nicaragüense? Mira, nosotros somos, igual que la leche y la carne, somos el país centroamericano que menos consumimos y que más producimos. Este es por un tema de disponibilidad, precio e ingreso de las familias nicaragüenses. Pues, que al final somos también el país de Centroamérica que menos ingreso tenemos. Entonces, eso se ve afectado de alguna manera. Si vos sumás todos los rubros de exportación del sector ganadero, incluyendo ganado en pie, queso, leche y sus productos, carne y sus productos, cuero, vísceras comestibles y todo lo que es un poco más que eso. Pues, nosotros calculamos e hicimos un estudio del 2017 comparado con el 2016. No, perdón, el 2016 comparado con el 2015. Y en ese año tuvo, esto fue cuando el precio estaba a 120 Córdoba, 124 Córdoba y Canal Caliente. El precio al productor en ese año, de un año para otro, tuvo una disminución que llegó hasta 90 Córdobas, que fue del 35%, del 34% más o menos. Internacionalmente la carne había bajado un 10, 12% más o menos. Y al consumidor le había bajado el 0.05%. O sea que el precio no afecta positivamente cuando la carne baja internacionalmente o cuando le baja al productor no se traslada tampoco al consumidor. Entonces tenemos que promover, incrementar el consumo de nuestros productos, aquí en el caso de la leche y la carne. En ese contexto, ha habido economistas que el año pasado advertían de una desaceleración en el consumo en Nicaragua. ¿Ustedes cómo ven el mercado local? ¿Sienten que esta advertencia de los economistas puede golpearlos? ¿Creen que el mercado local puede crecer? Deberíamos, el esfuerzo de nosotros es que el mercado local crezca. Es determinante en la leche, no así en la carne. Recordar que todavía nosotros tenemos hasta el momento un mercado ilimitado relativamente a los Estados Unidos donde nuestras exportaciones aún las hemos hecho a través del tratado con la OMC que lo compartimos con otros países, que es de alrededor de 64 mil toneladas de carne y lo compartimos con otros países, con Brasil, etcétera, etcétera. Y al final nunca se ha llenado esa cuota, pues la cuota del CAFTA todavía no la hemos usado que está por encima de las 17 mil toneladas métricas de carne que no se ha hecho y en el 2020 la carne se libera completamente. Si bien es cierto, es el mercado con menos valor porque es carne industrial lo que se exporta. La mayor parte que se exporta de ese país es carne industrial, pero tenés asegurado el mercado por lo menos, ¿no? No así en el caso de la leche. En el caso de la leche, nosotros, uno de los esfuerzos que tenemos previsto para este año es hacer, estamos haciendo una alianza, o tenemos una alianza después de hace varios años con CanisLac, que es la Cámara del Sector Lácteo, para ver de qué forma podemos impulsar y hacer una campaña permanente de incrementar el consumo de leche en Nicaragua. Porque tenemos un ejemplo básico, pues vos vas a cualquier parte populosa de Managua y vos ves salir en la mañana a los niños con una cocajola de 3 litros, pues, o una gaseosa de 3 litros, ¿dónde deberíamos de ser leche? Entonces, esto es por el valor nutritivo, pues, no es solamente por el mercado, pero tenemos que llegar a más hogares y la familia nicaragüense, las madres nicaragüenses, que son las que administran los hogares, deberían de saber, y ese es el tema, tienen que saber la importancia y el valor nutritivo y lo que afecta positivamente al niño, en la escuela, en el aprendizaje, el consumir leche todos los días. En términos de exportación, Venezuela significó en un momento un mercado importante para los productores de ganado en Nicaragua, para los productores de carne. ¿Qué significa ahora? Es decir, hemos publicado noticias, hemos conocido noticias que ese mercado se ha venido cerrando paulatinamente. Sí, y el tema fue también con las sanciones que los Estados Unidos le pusieron a Venezuela, porque recordad que aquí en Nicaragua para las exportaciones ocupa bancos. Dentro de los bancos, los bancos intermediarios son bancos norteamericanos también. Entonces, la sanción que le puedan imponer a Venezuela tiene un rebote directo a nuestros mercados. Y aquí lo importante, repetimos, en el caso de la carne, el mercado te queda en los Estados Unidos, a un menor precio relativamente, pero tenés donde salir. El problema aquí es la leche, pues, que se había convertido en el principal mercado de nuestra leche. Y a la hora de que entendemos que ya se está exportando cero leche y carne a Venezuela y ganado en pie, exportábamos también durante varios años. ¿Ha significado un golpe, sí, para el sector? Al sector lácteo, sí. El sector cárnico, en el precio, va a tener alguna disminución. Pues, no tanto en el mercado, porque podés exportar, pues, tenés donde exportar, tenés Centroamérica. Es decir, pero en el caso de Venezuela se cerraron las exportaciones de carne y leche. Exactamente. Entonces, el efecto va a ser peor en la leche que en la carne, porque en la carne tenés otras opciones de exportación. Por eso nosotros, como federación, hemos insistido y estamos haciendo varios talleres y estamos haciendo visitas técnicas en los productores, donde de alguna manera podés transformar vos la leche en carne. O sea, disminuyendo un poco el ordeño. Y hay varias técnicas donde puedas hacer eso. En el caso de Venezuela, ¿cuánto representaba para ustedes las exportaciones de estos productos? Exacto. Mira, en el caso de la leche, se había convertido en el primer mercado. Pues, en el caso de la carne, hace un par de años se convirtió en el... Durante unos meses se exportó más a Venezuela que a Estados Unidos mismo. Entonces, pero sí, en los últimos años ha venido en disminución. Pues, nosotros, creo que el dato del año pasado a Estados Unidos, nosotros exportamos el 30 y algo, casi el 40% de nuestras exportaciones. Lo que logró significar en algún momento con Venezuela también, pues. Entonces, el mercado, obviamente, pues afecta al productor porque en el precio, cuando vos vendés a menor precio, pues lógicamente vas a tener un menor pago por la materia prima. Pues, entonces, esos son los retos que enfrenta para este año el sector ganadero. Ustedes, regresando al tema de la relación entre productores... Te odio, mi amor. Y mataderos, ustedes habían afirmado desde hace algunos años que tenían la idea o el proyecto de construir un matadero propio para procesar ustedes los productores la carne. ¿Cómo va ese plan? Sí, mira, nosotros, luego, y esto hay que aclararlo, ¿verdad? Luego de intentar mejorar esta relación comercial, porque en Nicaragua hay suficiente capacidad instalada de industrias de la carne, pero fue imposible. Pues hicimos todos los esfuerzos, hablamos, peleamos, dijimos, nos reunimos, y fue imposible lograr el hacer un acuerdo comercial más transparente que, de alguna manera, los mercados, los mejores mercados, beneficiaran al sector primario o al ganadero. Hace tres años, más o menos, nosotros ya compramos un terreno en el Empalme de Huaco, Empalme de Santa Lucía. ¿Por qué lo compramos ahí? En el Empalme de Huaco transita el 70% del ganado que se comercializa en Nicaragua. A tres kilómetros de línea recta está la subestación eléctrica de Huaco. Y tenemos, hicimos un estudio de agua, tenés alrededor de 400 galones por minuto, que son las partes de agua, que son los elementos fundamentales para la construcción de un matadero. Nosotros ya a partir de mediados del año pasado conformamos la sociedad anónima, ya hay una directiva, ya se vendieron más de 100 acciones a 100 productores fundadores del matadero. A mediados de este año deberíamos tener finalizado estudio de mercado, factibilidad, medio ambiente, agua y diseño. Nosotros deberíamos estar en la capacidad en el último semestre de este año de iniciar ya la construcción, de lo cual ya vamos a iniciar en estos meses hacer algunas perforaciones de pozos, cerramiento del área, algún movimiento de tierra, para mientras terminamos todos los estudios para hacer bancable el proyecto. Cuando este proyecto se construya, si logran cumplir con sus metas, ¿cuál creen que va a ser la reacción de la industria local? Mira, esperemos que le suban el precio, al tener más competencia debería tener un efecto en el precio porque provocaste competencia. Pero nosotros desde la constitución del matadero estamos estipulando que vamos a tener un mecanismo matemático transparente de cómo se le tiene que pagar al productor. Y esto debería, o sea, la industria o el matadero se tiene que ganar lo que se tiene que ganar, o sea, eso no cabe duda. Pero debería, dentro del esquema de precios, deberíamos de tener y tomar en cuenta todo lo que exportamos. O sea, aquí exportamos carne, cuero, vísceras comestibles, y tenés un sinnúmero de subproductos que también tienen uso. Entonces nosotros queremos hacer igual un promedio ponderado de nuestros mercados, de nuestros productos, y de esa manera estipularle un precio, como sucede con la caña. Yo siempre pongo de ejemplo la caña, porque en la caña tenés tres mercados. Tenés el mercado internacional, tenés el mercado preferencial, que son los Estados Unidos, y tenés el mercado local. ¿Qué hacen aquí los ingenios? Ellos hacen su promedio y en función del precio promediado que obtuvieron, según lo que vendieron en cada mercado, de esa manera le pagan un porcentaje X al productor. Y vos no escuchás ninguna discusión, ningún pleito del precio, si está alto o está bajo, porque depende de los mercados internacionales de donde vende Nicaragua. Ese es el esquema que nosotros estamos pretendiendo o tenemos previsto establecer en esta relación comercial del matadero con los productores. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros aquí en el programa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!